Hola Amigo, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, che ¿Qué corte te hacemos? Quiero que me haga un degradé así, o sea con la cero Ah, no para No me la conté ¿Qué? Nooo ¿Qué? Ya no entiendo Marco Rocco, ¿verdad? Nooo, no sé No, no es que vea, amigo, ¿qué está allá? No está gratis, no te vas a cobrar nada Bro, la puta madre Bueno, bueno Entonces, ¿qué corte te hacemos, Marco? Hace el de Marco Rocco ¿Cómo te va en boca? No, ahorita te me lesiones, culiado Ay, la verdad es que mira la chica, ¿no? Venir de lejos para cortarte acá Amigo, yo vivo acá en la bojeta Es más, ayer te crucé y fui para comprar pan, culiado Ahora decime, Marco ¿Qué preferís? ¿Estudiante? ¿Boca? ¿O el Mancheter? Está más... Todo el corte va a estar así, amigo Mancheter, pues, palma, culiado ¿Qué onda, gente? Marco Rocco en la casa ¡Hijo de puta!